Bajo el cielo de México, aniversario 61, en gusto Este programa con charlos, mariachis y canciones Bajo el cielo de México, aniversario 61, en gusto Y con mucho gusto vamos a complacerles con esta canción Que lleva la firma de Marco Antonio Solís y en su voz La Venia Bendita Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos faltan horas al día para seguirnos queriendo